Bueno, y nos acercamos a dialogar con el Secretario de Gobierno, Martín Roland, aquí en Pozo del Molle, porque hay un tema que está realmente tomando mucha fuerza y hay acciones al respecto que queremos nosotros aquí destacar y compartir con nuestra audiencia que tienen que ver con la posibilidad de trabajar en la recuperación de residuos, vamos a decirlo en esos términos que es lo que están usando, hace poco estuvimos en una charla de presentación del proyecto, bueno, y ahora tenemos novedades acerca de un viaje que se realizó para ver sitios de recuperación de residuos que están en pleno funcionamiento, como por ejemplo, bueno, Pascanas, Municipalidad de Pascanas, hasta allí se dirigieron en un equipo de aquí del municipio, bueno, queremos conocer detalles de ese viaje, ¿qué es lo que pudieron ver en este viaje que se realizó a la localidad de Pascanas? Bien, yo como bien vos decías, estamos en toda una tarea preliminar, porque bueno, existe la voluntad y la decisión política del gobierno municipal de llevar adelante un tratamiento de lo que es los residuos de ese tema, que es parte de lo que estaba en la agenda y es una cuenta pendiente de nuestra localidad, y creemos que se puede desarrollar, porque hubo experiencias, inclusive a nivel local, que fueron exitosas, pero que no tuvieron la posibilidad de continuarse en el tiempo, y bueno, en ese sentido, en un primer momento, bueno, ya estamos con la creación del ente Ruta 13, restan allí algunos detalles formales para la constitución del mismo, y a raíz de los vínculos que uno va generando, y bueno, nos hemos puesto en contacto con Darío Esbarato, que es un consultor ambiental, que ocupó diversos cargos a nivel municipal, provincial y nacional, es un experto en el tema ambiente, y bueno, nos ha ido orientando, es también quien está asesorando al ente en su constitución, y en lo referente a lo que sería la posible planta de disposición final de ese ente, que es un proyecto a largo plazo, pero bueno, nosotros consideramos que desde el punto de vista del municipio, es una responsabilidad local el tema de la basura, y debemos ir resolucionándolos desde abajo hacia arriba, y la primera acción debe comenzar por casa, para que después estos entes asociativos se lleguen a otro escalón, y así sucesivamente. En ese sentido, él realizó todo un trabajo de investigación, durante una semana en la localidad, que después fue presente en una conferencia de prensa, ese trabajo de investigación arrojó determinados números, en lo que hace a la basura en nuestra localidad, alrededor de 40 familias colaboraron durante 5 días para proporcionarnos su basura, y se trabajó, también se destinó una parte de la planta municipal, para que se llevara adelante y colaborara con este trabajo, así que agradecemos a todos los trabajadores municipales, a quienes recolectaban las bolsas, a quienes, a las familias que colaboraron, porque bueno, eso nos da un paneo general y científico, de cuál es la situación en el pueblo, y a raíz de eso, después también coordinado por él, fuimos a ver experiencias que están en funcionamiento, y en diferentes niveles de desarrollo. En una primera oportunidad tuvimos en la localidad de Pascanas, que ahí hace un tremendo trabajo, Clarita Dalmaso es la encargada de esa planta de residuos sólidos urbanos, así es el nombre que se impone por la ley de ambiente, o sitio de residuos sólidos urbanos, porque bueno, el basural a cielo abierto debe dejar de existir por la ley de ambiente, y bueno, ellos tienen, es una localidad más chica que la nuestra, también agradecemos a Rodolfo Filipón y su intendente, que nos recibió muy bien, y se llegó hasta ahí, y compartió vivencias y experiencias con nosotros, ellos hacen una recolección de tipo manual, tienen muy bien sectorizado el predio, también lo han desarrollado donde era el antiguo basural, como les decía, bueno, fuimos recibidos por el intendente, y la encargada de todo este, de esta área, del área ambiental, ellos ahí llevan adelante la recolección en origen, no en una cinta, sino de manera manual, de manera, si se quiere, más precaria, pero con muchísima voluntad, porque la cinta que tenían, ha quedado inutilizada y obsoleta, y era poco funcional, y ahí lo que nos interesaba, es el desarrollo de ciertas maquinarias, que ellos han ido adaptando, inclusive mejorando, con mano de obra local, y bueno, ya están trabajando en la conformación, de una cooperativa, y tienen una persona, en un empleo municipal, a cargo, y un sistema muy solidario, de explotación, de la planta, porque bueno, es mucho lo que se puede reciclar, entonces eso vuelve a los trabajadores, inclusive ahí trabajan chicos, de un profesorado que hay, en ciencias agronómicas, y son chicos de diferentes puntos del país, había chicos de Salta, de Neuquén, de Mendoza, eran cuatro o cinco chicos, más este empleo municipal, y que lo hacen para solventarse, sus estudios, así que bueno, es una experiencia más, después fuimos a la localidad de La Borde, allí nos recibió Karina Sosa, es la encargada del área, después también estuvimos reunidos, con la intendenta María Elisa Vidal, que nos recibió muy bien también, y con mucha predisposición, para ver cuál era la experiencia, este sí es una planta de residuos sólidos urbanos, uno se tiene que acostumbrar todo el vocabulario, un poco más sofisticada, ya con una cinta, con una cinta horizontal, bueno, ahí vimos cómo justo ese día de recolección de húmedos, va mucho a descarte, y bueno, vimos cómo funcionaba el tema del fardo, y la prensa, y toda la historia, que no lo habíamos podido ver en la localidad de Pascana, porque justo se le rompió la prensa, que es una prensa desarrollada de forma manual, y más grande, y bueno, nos explicaban sus diferentes experiencias, en ese caso, han encargado de otra forma, la conformación del staff, con el cual se trabaja, entonces, vos vas viendo cómo, a un determinado problema, todos van buscando diferentes formas, pero en definitiva, el resultado final es el mismo, y bueno, también después de ya casi 12 años, que llevan ellos adelante, con el tema de la recolección de diferencia de basura, y toda la historia, bueno, nos daban cualquiera de los datos, y son más que alentadores, no hay compromiso de la comunidad, y nuestro recorrido iba a terminar, para ver lo máximo que hay, en el interior provincial, al menos, y creo que en la provincia, que era el justinero pose, pero bueno, no nos dieron los horarios, y nos quedó pendiente esa visita, que esa sí es una planta, hecha de cero, y realmente funciona como una industria, nuestra idea es, irlo desarrollando de manera paulatina, a esto, y con gran colaboración, de la comunidad, por eso exhortamos a toda la comunidad, que nos dé una mano con este tema, porque seguramente, a la brevedad, y una vez que pongamos en condiciones el predio, vamos a estar llevando adelante diferentes campañas, hoy por hoy, estamos muy evocados a esto de la pandemia, y todo lo que ello genera, pero nuestra voluntad, es cerrar el basurero, el cielo abierto, y estamos avanzando a paso firme, en ese sentido. También existe la posibilidad de elaborar maquinarias, ¿no?, propias, para poder trabajar aquí, eso es una posibilidad que vieron en Pascana. Es una posibilidad que vimos en Pascana, uno nunca para de sorprenderse, para bien, la capacidad intelectual que hay en los diferentes pueblos, y pasa en todas las comunidades, esta gente que, quizás por diferentes motivos, no ha tenido acceso a la educación formal, pero que realmente tienen alma de inventores, y inventan o adaptan cosas a los diferentes trabajos, por eso nosotros llamamos trabajadores municipales, que tienen esas condiciones, y que están llevando un muy buen trabajo en el corralón municipal, para que vean, porque hay una prensa que creo que es vertical y es más chica, para que vean cómo adaptar las cosas que ya tenemos, o cómo generar ciertas máquinas, y las podemos generar desde aquí. Hay otras que indudablemente van a tener que ser o alquiladas, como es el caso de las chipeadoras, que se usan durante la temporada de podas generalmente, o compradas, que es un anhelo el tema de la cinta, fundamentalmente la cinta vertical es la que da mejores resultados, nosotros hay una horizontal, porque tienen más capacidad para almacenar basura, y hace que el trabajo sea continuo. en las plantas que tienen pose casualmente tienen de las dos, porque se aconseja una para un tipo de residuos y otra para otro, pero bueno, en el caso de elegir una de las dos, se puede trabajar con una de las dos, es mejor la vertical según los consejos de Darío o Desbarato. Bien, entonces el próximo paso aquí en Pozo del Molle, vos decís que hay una serie de campañas, el comienzo, ¿cuál sería? El próximo paso y nuestra intención es regularizar el predio donde funcione el basural, llevar adelante la tarea de aplanar todo ese predio. Queremos terminar, a ver, casualmente, el día sábado fue la conferencia de prensa, en la cual vos estuviste presente, el día domingo, de manera fortuita o de manera intencionada, uno nunca sabe, se producen esos incendios que son molestos, por la ubicación siempre el humo de una u otra forma llega a sectores del pueblo, estuvimos ahí toda la tarde, queremos terminar con eso, queremos terminar con eso. En el momento de sequía, ¿no? En el que sabemos lo que significan los incendios. Sí, sí, fue un incendio raro, porque fue originado no dentro del basural, sino en los márgenes del basural, porque fue inclusive prendido contra viento, o sea que inclusive motivó que hiciéramos una denuncia, porque cuando estábamos llegando vimos gente que se iba, y bueno, ahí hay una investigación, un curso, y... ¿A la municipal hizo la denuncia? Sí, sí, y yo personalmente vimos a personas que se estaban retirando, y bueno, queríamos saber qué era lo que había pasado, y bueno, motivó una denuncia, y se colindaba esta persona, y manifestaron, ahí bueno, ciertas cosas, son objeto de investigación, no quiero entrar en esta... Bien, en la investigación, pero... era el raro, porque se originó en las márgenes del basural, no dentro del basural, que siempre puede haber focos de incendio en estos tipos de basurales, sino que eran las márgenes, se empezó quemando el yuyo seco de lo que es la planta de tratamiento de Intlac, que después derivó también en la planta de tratamiento de Intlac, y agarró algo del basural, pero el principal daño fue al otro, y era el yuyo seco, cosa que nos llamó la atención. Bien, así que la idea es eliminar esta posibilidad, ¿no?, de que se pueda seguir prendiendo fuego... Sí, sí, inclusive por las personas que transitan frecuentemente ahí, yo creo que ahí hablamos, en la conferencia de prensa se habló del tema de darle visibilidad a estas personas, y en cierta forma darle más formalidad a lo que son esos trabajos, y esto es una forma de crear esa fuente de trabajo, y evitar ese merodeo, o el cirugio constante y permanente, que puede derivar en otras cuestiones, ya lo digo, a ver, quizá no con malas intenciones, pero bueno, puede derivar en otras cuestiones y nos afectan a todo, y además porque, bueno, es lo que manda la ley, es lo que manda la ley, el tema de los cierres... Claro, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Bueno, así que están los primeros pasos, estaremos atentos a, vos decís que viene un periodo de liquidez basural, y después un poco, que la población esté al tanto de la clasificación de los residuos, ¿no?, que sea el problema de la población. Estamos poniendo en marcha esto, a ver, como todos los sueños que uno tiene, no es fácil, tenemos una... por suerte, me parece que somos bastante dinámicos en nuestras acciones de gobierno, más allá del contexto en cual nos ha tocado desembolar hasta ahora la mayoría de nuestra administración, porque bueno, nos toca un escenario de pandemia que ya lleva, ¿cuánto? Cinco o seis meses. Sí. O sea que de los ocho o nueve meses que tenemos en la gestión, ocho meses para nueve, tenemos más de la mitad ocupados a esto, y sin embargo nos hemos cesado en otro tipo de acciones, qué sé yo, se me vienen a la cabeza, quizás se ha ordenado el pueblo, se han mejorado las instalaciones municipales, el mismo edificio municipal, cosa por la cual también le pedimos disculpas a la comunidad, que muchos se pueden haber visto entorpecidos, muchas de sus cuestiones diarias, como es sacar el carnet conducir, o trámites en el registro civil, pero bueno, estamos trabajando para que cuanto antes se termine, queremos que para la semana que viene ya estar trabajando full, era una materia pendiente, no queríamos dejarlo en medio terminar, y creemos que también hace y embellece al pueblo, e incentiva a que los demás también, porque esta es la casa de todos, el municipio es la casa de todos, lo tenemos que ver de esa forma, y incendió también a que uno en su casa también colabore, estando, teniendo bien sus frentes, etcétera. Se va a ver un cambio importante en esta refacción, que están haciendo remodelación del municipio. Sí, son refacciones que me parece que embellecen y modernizan el edificio, y se hacen también con una mirada estructural, y desde el punto de vista de lo funcional. También funcional. Sí, y se han hecho todas las instalaciones, de internet y de luz nuevas, porque eran viejas, teníamos un sistema viejo, en fin, lo hemos ido diciendo, y bueno, se va concretando, tampoco se va concretando, lo mismo pasará con el basural, y con muchos otros proyectos, que creo que a la brevedad, o quizás en las fiestas patronales, haya noticia de ello, porque se trabajó arduamente durante la pandemia, arduamente y silenciosamente, se ha trabajado en la creación de proyectos, que esperemos y que nos acompañe la suerte, que se pueden ir concretando. Te hago una pregunta con respecto a la gente que viajó, había gente de Zacanta también, vimos las imágenes. Exactamente, sí, estaba el intendente de Zacanta, Daniel Garnero, muy buena persona, José Mequia, Usa Mequia, que es oriundo de la localidad, es secretario de gobierno, y el presidente del consejo del liberante, que no recuerdo sinceramente. Que también está allí, que hace muchas preguntas sobre este proyecto, que ellos también tienen intención de hacer, ¿no? Ellos están ya en la creación de la cooperativa, sí, sí, y bueno, es también uno de los municipios, que forma parte del ente Ruta 3, él ya venía de antes con este tema, ellos ya habían estado también en la planta de Justilvino, Posse, pero la verdad, gente que, buena gente, buena gente, gente con la cual se puede trabajar en conjunto, porque me parece que este es un tema que se debe trabajar en conjunto, y se debe enfocar como una política de Estado, si vos mirás, por ejemplo, el intendente de Zacanta, es un intendente de otro signo político diferente nuestro, y viajamos juntos, y compartimos todo un día, el intendente de Pascán es del mismo signo que nosotros, la intendente de labor del signo político del intendente de Zacanta, y sin embargo, en todos hay buena predisposición, porque se entiende que este es un tema que nos involucra a todos. Bien, o sea, es importante esto de trabajar juntos entonces los intendentes. Por supuesto que sí, el asociativismo entre los municipios, yo creo que es algo que se viene, y fundamentalmente, en temas como este. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. A disposición.